El América está buscando el bicampeonato, algo que nunca han logrado en torneos cortos. Y después del fracaso que vivieron en la Champions Cup, pues todavía crece mucho más la presión por ser campeones de liga. Se van eliminados contra el Pachuca de una manera, yo creo que un poquito hasta inesperada, creo que el resultado líder se había favorecido. Y ya hace cuatro meses, cinco meses lograron ser campeones de liga, siendo un equipo dominante. Fueron el mejor equipo de la temporada, líderes en la liguilla no batallaron, más que con el San Luis en la vuelta, pero ya jugando con puro suplente. La ida contra Tigre la iban ganando, la vuelta la ganan 3 por 0. O sea, fue un campeonato no todo va a ser sencillo, pero creo que han sufrido más en otros títulos, ¿no? Más que merecido aparte. Exactamente. Ahora, el América definitivamente en el cierre de temporada bajó el nivel. No sé si es por un tema de relajamiento, no sé si es por un tema de baja de juego, no sé si es por una situación física, por la doble competencia también puede ser. Pero la pregunta para el video de hoy, Ponce, es ¿quiénes son los tres jugadores clave para que la América consiga el bicampeonato? Mira, el tema de la América, yo sí considero que viene una baja de juego muy notable de entrada. Es decir, si he visto una baja de nivel desde la Champions Cup, están con esta exigencia de conseguir el bicampeonato sí o sí. Jugadores clave, creo que hay muchos, hay muchos elementos que obviamente han sido trascendentales con el equipo de Yardiné. Si tuviera que reducirlo a tres, que creo que es el enfoque del video como tal, me quedo con Malagón. Me parece que ha sido el mejor portero de la liga de momento con la baja de Nahuel. Ese es el primero. Analicemos a Malagón. Sí. Importante en el campeonato pasado. Sí. Hay que recordar que le ataja una André Pierre Gignac, un cabezazo importante en un momento clave. Y que estaba con la duda porque llegaba proveniente de un equipo que no era tan protagonista como Necaxa. Teníamos la duda si en la liguilla iba a poder responder y lo hizo de gran manera. Hoy en día incluso siendo el candidato número uno para llegar a selección mexicana por encima de Guillermo Ochoa. Sí, que es totalmente merecido. Yo creo que sí fue de los mejores porteros de la temporada, si no el número uno, porque Andrada también bajó muchísimo su nivel que había estado jugando bien. Pero al 100% todos, yo digo que el mejor sigue siendo Nahuel, pero en un top 3 tranquilamente está Malagón. Sin discusión alguna. Tranquilamente está Malagón. Y aparte también creo que Luis tiene una parte de liderazgo importante. Luis está aprovechando enormemente esta oportunidad. Es un portero que no solamente ataja, salva goles. O sea, cuando el América batalla o ha sufrido por momentos, termina siendo importante. Ahora también hay que considerar que no van a tener Sebastián Cáceres por la lesión que tiene contra Pachuca. Entonces probablemente la defensa se vuelva un poquito más en débil. Tenga algún poquito más de facilidades con la que le llegue a Malagón. Porque el sustituto, ¿quién puede ser? Roberto Juárez. Ramón Juárez. Ramón Juárez, perdón. O sea, Ramón Juárez. Con Igor. Con Igor. Y Reyes por derecha. Chicote Calderón, que también ha empezado a dejar algunas dudas. Sí. Y ahí es en donde probablemente empiece a subir el número de remates en contra que tenga el América. Y ahí debe aparecer Luis. Sí, yo particularmente por la baja de Sebastián Cáceres me parece que se va a hablar que el América ya no es el candidato número uno. Igual tiene plantel para poder disputar el campeonato. Pero Malagón al final de cuentas creo que también desde que llegó al América nunca se achicó con el reto. Porque hay porteros que llegan proveniente de un equipo más chico. Caso de Hugo González que llegó en su momento siendo suplente del América o que llegó proveniente del Necaxa en su segunda etapa al Monterrey. Y en este salto de exigencia Oscar Jiménez también sí les costó obviamente ser titulares. Malagón a pesar que estuvo en el Necaxa en equipos no tan relevantes en el fútbol mexicano. Siempre terminó por ser un arquero de garantías. Y hoy en día creo que va a ser trascendental en esta liguilla con el América. Si veo un mal momento me parece que puede darse una eliminación del América en semifinales o cuartos de final. Si ponemos a Malagón junto a los otros cinco, seis primeros lugares los que calificaron directo. Sí. ¿Malagón es mejor que Kevin Mier? Sí, yo creo que ha mostrado más en México Malagón. Sí. Sí, porque Kevin tiene cuatro meses. Sí, claro, por eso te digo. ¿Malagón es mejor que Volpi? Sí. ¿Malagón es mejor que Andrada? Sí, definitivamente. ¿Malagón es mejor que Felipe Rodríguez? Sí. ¿Malagón es mejor que el tal Arrangel? Lejos. O sea, de los seis el mejor es Malagón. De esta liguilla es el mejor portero. Y de los cuatro. Porque antes con Abuelo dudábamos tantito. O sea, de los cuatro de Pachucas y es mejor que Carlos Moreno. Sí. Es mejor que Guillermo Alisson y que Fernando Tapiel. Cualquiera de los dos que pongan Querétaro. Es mejor que Unzaín y es mejor que Julio González. Sí. O sea, es el mejor portero en cuanto a rendimiento, ¿no? Sí. A día de hoy de los que están disponibles, sin dudarlo es el mejor. Y yo creo que también te da la impresión que si llega a ser baja para la América, ya dices que prácticamente se despiden del título. Porque no tienes a Sebastián Cáceres y aparte pierdes a Malagón, ya prácticamente la defensa sería un vendaval de este equipo. El siguiente futbolista que tú consideras clave, ¿quién sería? En el medio campo, digo, me gusta mucho lo que hace Jonathan Dos Santos. Creo que es un futbolista que Yardiné ha logrado que evolucione con el equipo de Cuapa, después que con Fernando Ortiz prácticamente era un suplente garantizado. Pero lo de Álvaro Fidalgo, lo que aporta en creación de juego, la dinámica que tiene, buen remate fuera del área, buen juego entre líneas, tácticamente muy inteligente. Me da la impresión que incluso puede ser este jugador que en un futuro pueda ser entrenador para algún equipo de España, algo por el estilo. Siento que es un cuate muy inteligente, centrado. Y sin él, en la ecuación de la América, este medio campo pierde muchísimo. Yo tendría que decidir entre, porque me gustaría poner un extremo o un delantero como también un jugador clave, no entre los tres. Pero en el segundo, futbolista clave para que América intente conseguir el bicampeonato, tendría que decidir entre Álvaro Fidalgo y Diego Valdés. Sí, Diego Valdés es otro tema, pero ¿quién te parece más reemplazable? Sé que los dos prácticamente es misión imposible reemplazarlos, pero si pierdes a Diego Valdés de la ecuación, podrías poner un... ¿Qué te gusta? Julián, Julián. Julián, Julián, pero si pierdes a Fidalgo, ¿quién pones? No, nadie. Richard Sánchez no está en la par de Fidalgo. Ni Naveda, mucho menos, ¿no? No, lejos. Sí, porque también hay que considerar que muy probablemente esta es la última temporada de Fidalgo con el América. Sí, ya se habla mucho de que regrese a su país, ¿no? A España, ahora un equipo de primera división. Sí, ahora que tiene un nivel destacado, un nivel aceptable en México, obviamente llama la atención. Le salió bien la jugada, ¿no? De venir a México, hacerse un estelar y ya se había vendido España. Se revalorizó, se hizo millonario aquí, allá no lo era, jugaba en el Castellón, batallaba mucho. Cuando viene a México que lo trae Solari, esa temporada del Castellón desciende, o sea, si no lo salvaba Solari, Fidalgo desciende a tercera división española. Sí. Lo salvaron y le fue increíble, campeón, se salvó a la selección mexicana, un montón de cosas. Yo creo que se va a terminar yendo al recreativo de Huelva o algo de los que asciendan a primera división. Yo lo hago un poco más arriba, un Celta de Vigo. ¿Tú crees? Un Betis, sí, claro, sí tiene el nivel. Para competir sí tiene el nivel. No te digo que para ser un titularazo y la figura del equipo, pero para competir tampoco hay fueras de serie en el Betis para decir que no tendría oportunidad. ¿Quién sabe? Tampoco es un medio campista tan limitado, Edu. De aquí salió Guido Rodríguez, se fue al Betis y se fue consolidando. Ah, pero Guido era mucho porque Fidalgo. No, pero al final de cuentas sí puedes dar el salto de una América, un equipo español medianito y consolidarte. Esa es lo que es un ejemplo. Probablemente, pero no sé si llegaría un equipo así, pero bueno, o sea, hablando de la América. Yo sí lo veo un poco más arriba de esos que mencionas, la verdad. Sí, es un jugador súper importante. Yo creo que sí me quedo con él como el segundo futbolista clave. Que Diego Valdés es fundamental, ojo, pero me parece más reemplazable la posición de Diego particularmente, no tanto la función que la de Fidalgo. Sí, de acuerdo. Sí me quedé con Fidalgo. ¿Y el último futbolista que tú consideras clave para el posible bicampeonato de la América? Lo veníamos platicando y analizándolo. Henry Martin es muy importante en este equipo, el factor de liderazgo que tiene, que sí creo que en el vestidor lo ven como un referente. Recientemente llegó a los 100 goles con el América, pero es el mismo caso en el ataque, como hablábamos de Diego Valdés y Fidalgo. Sí creo que la baja de Julián Quiñones pesaría más porque no hay otro futbolista con todo lo que reúne Julián en el América. Es decir, un cuate determinante, ya fue bicampeón de México, con el América fue muy importante en la final marcando contra Tigres. Creo que, a diferencia de Henry, que obviamente es un cuate importante, Julián tiene más capacidad de ser un hombre influyente en las liguillas. Y Henry Martin de repente queda de ver un poco. Sí, esa parte también concuerdo. No me quedaría con ninguno de los extremos, o está dándole vueltas a Brian, a Zendejas, a Yabairo. Es que juega a Yabairo, juega de repente a Brian. Sí, rota mucho, ¿no? Y no desentonan. Zendejas también. No son malos, pero ninguno es un titularazo. Sí, o sea, exactamente. Y Julián, que igual lo pueden poner por una banda, seguramente va a jugar por izquierda, en dado caso que estén todos sanos. Puede ser Brian, Diego, Julián y Henry, Fidalgo y Jonathan. Si no está Henry, puedes poner a Julián de 9, que también ha jugado ahí. Exacto. Pero sí, yo creo que el liderazgo y la calidad que tiene Julián, incluso esa fue la gran diferencia entre el Tano y Yardiné, Julián Quiñones. O sea, tener un futbolista de ese nivel y terminó saliendo en el muy bien. Que se decía, oye, es que el Tano no ganó Yardiné, sí, entonces es muy malo el Tano. No, es que también le trajeron un gran refuerzo a Yardiné, como lo fue Julián Quiñones. Bueno, ahí están los tres jugadores que consideramos clave para la América. Me gustaría que la gente nos diga cuáles son los tres futbolistas que ustedes consideran clave. Si coinciden con nosotros, si pondrían a alguien más, tal vez alguien quita a Fidalgo y ponga a Diego Valdés, tal vez alguien diga, ¿sabes qué? A mí me gusta muchísimo, no sé, Jonathan Dos Santos. O si consideran que la baja de Cáceres termina por ser muy importante, si creen que ya no van a ser campeones por esa baja, porque ha sido un central que ha evolucionado mucho con el América, al inicio con muchos errores y hoy en día de los mejores centrales de México. Exacto. Bueno, por favor, pónganlo en comentarios y suscríbanse al canal de Vende Humos. Gracias. Gracias.